Esto es Chicas Cosmo. Kylie Jenner ha estado en el centro de la atención pública después de darse a conocer su rumorado embarazo. Y si de por sí ya era una de las chicas más seguidas con su cuenta de Instagram, actualmente los medios de comunicación han buscado el modo de saber de ella en todo momento. Ahora una fuente bastante cercana ha hecho una increíble declaración. Entérate de todo aquí en Chicas Cosmo, es por eso que te presentamos. Kylie Jenner asegura que presentará a su bebé en las redes sociales y que no se alejará de la vida pública. Lo cierto es que aunque muchos fans recuerdan que Kylie Jenner había comentado de que probablemente se alejaría de todo lo que tiene que ver con la vida pública después de que formara una familia, actualmente la Sociality y empresaria se encuentra en el ojo del huracán después de hacerse público su supuesto embarazo. Y bueno, recálco lo del supuesto embarazo porque hasta la fecha pues no sabemos nada de nada. Sin embargo, una fuente le dijo a Entertainment Tonight que la estrella de reality de tan solo 20 años planea vivir una vida pública nuevamente después de dar a luz a su primer hijo con su novio Travis Scott. Aunque Kylie ha disfrutado de un tiempo fuera del centro de atención, volverá a compartir con todos sus fans los momentos más importantes de su vida después del nacimiento de su bebé. El motivo de que actualmente no lo haga es que Kylie se siente bastante insegura con la forma que su cuerpo está adoptando, algo que no le es tan agradable y que por eso prefiere no compartirlo con sus fans. Así que con esta noticia todos sus fans se encuentran super felices y más después de escuchar que también anunciará el nacimiento de su bebé a través de su cuenta de Instagram. Sí, tan pronto como nazca su bebé, ella hará el anuncio y lo presentará con todos sus fans. También abordará el hecho de por qué se volvió tan uraña y tan retraída en los últimos meses. ¿Tú qué opinas de esta noticia? Según los informes, Kylie Jenner podría estar dando a luz a finales de febrero, así que no tendríamos que esperar tanto para volver a ver a Kylie en las redes sociales. Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Ana Cristina Díaz, Mickey Mouse, Guadamuñoz, Tops y más. Las aventuras de Liliana Carrillo, Juliana Pérez, Laura Arisa, Fer Madrid, Mireia Crispín, Castro 161 y en especial a Mirna Fuentes. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Famosas que lucieron vestidos atrevidos en la alfombra roja. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos farandoleros, adiós.